Hola, bienvenidos a otro video y seguimos en la misma rutina y los chicos ya casi están terminando, ya poco falta Como van ahí Y ahí las chicas ya terminaron Mira, terminaron ya Sigue la experta, dice No, ustedes no me entendieron, le pregunto Le pregunte, usted nunca se monta en una moto bullicioso, le dije ¿Una moto peor? ¿Vos dije? No Yo no, yo le tengo miedo Pero es una moto peor Moto normal, dice No Yo en una moto si va, pero no, así a mi me aburre la bulla Pero ya cuando baja en moto no se va, ya no se va Ay, aquí viene la experta en chapear Aquí porque no hicieron el trabajo Pero ya anda, que está mal chapeado Brava El agua viene Va, que está frío, me dio milla Y la nuera de la niña Tina Diciendo que había unos viejos trabajadores aquí que deberían nos ayudar a chatear ¿Qué dieron? Nada Nada No les quitan el café ¿La Jess? ¿La Jess y les quita el café? Sí Y de mujer, tío, cuarte Tanto que trabajo Tanto que trabajo ah, que niña y andan los bichos y ayote, mira, ve claro, aquí está un ayote ah, ¿dónde está el ayote? está, ve, está pequeñito ah, sí, está en florcita y mira cuántos limones tienen que estar esos limones, me dan ganas de irlos a cortar para irlos a vender a Cora para comer con sal para comer con sal los limones ¿ya? me dicen que enfoque los limones y ya los enfoque ve y el dinero o qué? ah, ese es el dinero mafuncho allá está uno, pero todavía no ha asomado están tiernitos, empiezan yo tengo es un zapato a la piel ¿la Marta lo dejó? ajá ahí viene la la que nos dijo que el dinero es de la Chapeán miren a ella, ella es la nuera que cuida a las niñatinas ella está pendiente de ella, mamá hola muñeco allá viene jorgito jorgito hola allá viene el colocho, miren jorgito y aquí ya recogí y ala aquí porque los pichos no chapearon bien me tocó chapear ahora ganes jorgito ahí está ese corazón mira mucho lodo voy a andar los bichos ojicas a ver qué andan haciendo Walter te vas a caer de allí ay no le ocultas le vas a caer si todo cuando estés de eclesa quieres hacer de eclesa sí toma agua de un solo ahí la que botar ajá y vos no sé qué hacer nada aburrido le desespera el teléfono no es el que lo andan no si es no le deja el teléfono ahorita vamos a poner una rola macabra ay no le gusta esa música nada vamos a ver a este no voy a dejar el palo de ti ay a mi me vuelo esa rama mira a mi me vuelo ¿cuánto lleva acá? lleva cinco seis siete si cinco bueno a ver si puedo a ver si puedo tengo cinco mira nada miren qué bonita esta batalla y la señora se llama amarilla a ella se la compre dos cincuenta y le vi fuera que dice esa batallita y le he tirado a ella es vieja también es una batalla esto lo usaban para pan ponían aquí hacían salpores para ir adentro o de arroz y lo ponían aquí pero también va que usaban las batallas para lavar ropa también de primero se usaba tengo otra grande si uno dice para lavar ropa si usaban las batallas o ya no se ve de eso o es raro son cositas antiguas yo antes recién pasaba aquí que no tenía acá mi familia pero estaba al barrio como era bien todo esto en el río y y y cuando yo aquí no había nada esto y yo me llevaba la batalla pero para acostar el niño y 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 miren esta es la cocina de la abuela miren aquí está el batidor ve hay porrón ve ay si esta un porrón ve miren este es el batidor ve de ella cocina su cafecito pero ya no puede en el juego porque como no ves se quema y y este este es porrón para echar agua este es rastrillo para para tostar café ajá ya como ya no los usas a todos empolvadas casitas de la abuela ah aquí está otro voladito a donde espérate que no se ve miren lo que encontramos también candiles y esto ya no se usa casi aquí es raro la gente que lo usa porque eso se le echa se le echaba gas y una mecha allí de pañalba ajá y uno se hacía las tareas miren mucho porque usan estos candiles porque no había luz aquí miren que chico los pechos no conocen estos los candiles miren todos los famosos candiles ve ajá cosas que tiene la abuela ajá adentro más cosas después se hace la mecha después se hace la mecha se hace la trencilla y allí se le mete en el papil y después se llena de gas el volado y allí se está para que agarre el gas y allí se está para que agarre el gas y la mecha y entonces ya donde se brinda no para caer el ven enciendo la casa yo le ponía eso no si nosotros hacía antes no si antes no era así pues las tareas me acuerdo yo que ponían la noche ponían un candil y ponían a hacer las tareas y el siguiente día estoy lleno de humo la nariz de patita es negro es negro pero quiere que no se acerque mucho cuando están escribiendo pero como antes yo sí usaba o sea candela con ellos por candela yo ya donde don Gabriel me regaló aquel día fui me regaló un traster aquí este señor si yo me dice por qué querés eso lo lavé bien y hacia arriba lo tengo y mirá y la abuela ya te dio tu recuerdo eh le regaló un candilito me gustan esas cositas a mí si se ven cosas antiguas ahí tengo una este y aquí algunos chicos siguen arreglando el cerco ay que ya está bastante mal el walter y este aquí por el el guado no pasa por la corona un gran hoyo estaba se había caído todo eso a donde no pasa aquí viene el agua solo hay que ponerlo aquí por el que viene el agua ya muy bien y el rebelde ajá pero ya está ahí está ahí queda esperamos 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 hasta luego ya está ya está Gracias.